Aproximadamente tenemos unos 400 maestros, no hay, de aquellos que han dicho que tienen una comorbilidad, sí hay más de mil, 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 mil quinientos maestros, pero bueno, necesitamos, como yo les decía, asegurarnos de que realmente tengan ese expediente médico, para poder comprobar con el secretario que realmente requiere del apoyo y requiere de estar en casa. Gracias.